Trigo Verde Trigo Verde, Trigo Verde sabe bien que la esperaba La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba Todo el mundo nos decía que contáramos la historia De este amor que nos unía desde un tiempo sin memoria Y sin pensar que de mí se alejaría Que su pueblo dejaría para nunca más volver Y quizás por lo mucho que vivimos Y la dicha que tuvimos un día volverá Trigo Verde, Trigo Verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo Verde, Trigo Verde sabe bien que la esperaba La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba Trigo Verde, Trigo Verde ¿dónde está la que yo amaba? Trigo Verde, Trigo Verde sabe bien que la esperaba La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba Una tarde que miraba nuestro trigo madurar Y cansado de esperar, fatidiado de soñar La vi llegar y me dijo arrepentida Olvidemos el pasado, no habrá nunca más partida La besé sin saber lo que ella haría Y odiarte que valdría, por amor la perdoné Trigo Verde, Trigo Verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo Verde, Trigo Verde sabe bien que la esperaba La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba 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 Gracias.